La semana pasada habíamos visto lo que eran oscilaciones mecánicas y vamos a recordar algunas fórmulas para poder luego dar pases a los ejercicios del día. En esta ocasión, pues, recordamos lo que es el término de fase inicial. La fase inicial era como una relación entre la posición desde la que partía el bloque de estar en movimiento armónico simple respecto a la posición de equilibrio. Su movimiento, pues, generaba una fase inicial. Este ángulo que ya vimos en forma de ayer, lo de forma trigonométrica, hoy trataremos de darlo más de forma geométrica, que es lo más práctico. Y luego estudian un montón de fórmulas. Fórmulas para la posición, fórmulas para la velocidad, fórmulas para la aceleración. Y había fórmulas específicas de velocidad y aceleración. A su vez, una fórmula para la velocidad máxima y aceleración máxima. También contamos con las fórmulas de aquí para frecuencias y periodos. Dicho esto, empezamos por acá. Para lo cual, pues, va a ser cuestión de ustedes elegir qué hacer o qué no hacer, que podría ser su tarea después. Entonces, empleamos aquí el archivo del libro, que no es el libro de esto, es un raxo de física. Con el cual vamos a trabajar como libro base para física, ¿no? Que queda el dimestre. Y tenemos 21.1, 21.2 y 21.3. Vamos a iniciar con la 21.2. Ahorita cada uno en su... No, vamos a ir desde casa. Vamos a hacer este ejercicio. Este nos dice una partícula que oscila armónicamente, toma un segundo para pasar por dos puntos de su trayectoria. Con la misma velocidad, que se encuentran separados 20 centímetros. En dos segundos más, vuelve a pasar de regreso por el segundo punto. Calcula el periodo y la amplitud del movimiento. Bien, ¿qué harían con ese ejercicio? Ya está planteado. ¿Qué es lo que plantearían ustedes? ¿Ideas? Nada. La fórmula del periodo. Ya, bueno. También la es la fórmula del periodo, ok. Vamos a tener la fórmula, la formulita. Profesor, ¿pero no tenemos que hallar primero la constante en cuánto varían en los dos tiempos? ¿Ya? ¿Qué constante se refiere? Hay varias constantes. La constante de tiempo. Y, ¿puede volver a la diapositiva 3? Ay, es que usted dice que hay dos tiempos. Espéreme, déjeme leer. Póngale en un... Amplitud de movimiento. ¿Cómo que lo puedo pasar? Lea nuevamente. ¿Qué es la amplitud de movimiento? La amplitud nada más, pues. La letra A. Amplitud de movimiento es la amplitud. Ah, ya. Ya, a ver. A segundos, centímetros. Eso es un poquito más general. No son tan directos como formulita directa. No hay que pensar un poco más. Sí, ya. A ver, espéreme, voy a leer. ¿Hacemos el gráfico? Ya. Puse una idea nueva. Hacer el gráfico. Le aplateen el gráfico en su cuaderno, en su hoja, en su blog, lo que tengan a la mano. ¿Qué? Dibujan. En física siempre es bueno dibujar. La posición, profesor. Profesor, la posición, porque nos está diciendo que tiene una velocidad constante. Entonces, no tenemos que hallar la velocidad. No. Yo creo que hay que dibujar dos esquemas. Uno donde pase y el otro de vuelva a pasar de regreso con dos segundos más. Ya. Será convencible. Ya. Ahí me convencí nomás. Recuerden que son varios instantes, varios momentos, ¿no? Espere, espere, espere. Pero eso también cuenta como una oscilación. Ya. Ahí hay que ver cuántas oscilaciones tenemos. Media oscilación, un cuarto de oscilación. Más o menos, por ahí, una respuesta. Ya. Está un buen camino. ¿Veis camino? Porque hemos que... Haciéndolo, por favor. Ya, ya, ya. Profesor, ya sé. Tenemos que descansar, pero con los puntos de posición. Porque acá nos está diciendo que hay dos puntos. O sea, A y B. Que se mueve de A a B. La esferita. Ya, y luego... Y luego, déjeme leer, profesor, por favor. Ya, desde que en una misma velocidad, que se encuentren separados. Ya, y la separación de entre A y B viene a ser 20. Coloque dos puntos. Espere, espere, espere. Tengo que traerme todo el dibujito de acá. Ahora sí. Pero abajo no está el menos amplitud de movimiento. Sí, pero primero estamos colocando los puntos y luego para hallar eso. Está bien. Vamos a colocar los puntos. Tenemos la posición de equilibrio. La aceleración no sé cómo está. Vamos a trabajarlo por acá. Solo por acá. Pero 20 centímetros lo tengo que convertir, ¿no? Ya. Sí, puedo convertirlo. O puede no convertirlo. Pero no, porque si está en segundos igual. Bueno, voy a convertirlo. Depende de su caso de ustedes. Bien, Carlos nos da posición inicial. A ver, una partícula dice que oscila por un punto. Ahora únicamente hemos usado para pasar por dos puntos de trayectoria. Bueno, como Jiménez planteamos un punto A. Acá está, punto A. Y un punto B. Estamos asumiendo que está por ahí. Puede estar antes, puede estar después. A ver, estos puntos en segundos separados, ¿cómo no señala aquí 20 centímetros? Le vamos a señalarlo acá. Acá la separación. A la cual le pondremos 20 centímetros. Y en dos segundos más, vuelve a pasar de regreso por el segundo punto. ¿Ok? ¿Cómo interpretamos en todos los segundos? O sea, ya si en un segundo pasa por dos puntos. Pero está bien, pues. Yo también creo que son tres. Dos segundos más, vuelve a pasar antes de que regreso por el segundo punto. Claro, porque el segundo punto voy a ir hacia el final, creo. No, solo son dos vueltas. No, 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 no. Pero todavía faltaría para que llegue al inicio. Ya, muy bien. Entonces, se entiende que, pues, esto pasó, pasó de B, o sea, vino de A, pasó hacia B, tuvo que llegar hasta su amplitud máxima, y luego tuvo que regresar. Y todo ese trayecto invirtió, como dice ahí, dos segundos. Dos segundos. Para que se entiendan vosotros, ¿de quién me traigo? A este. Ahí está. No se ve. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Se ve? Ya lo vi, ya lo vi. Sí. No se ve. Póngale gordito. ¿Cómo que estoy gordito? Ah. No, que le ponga grosor. No. En el repito. ¿Cómo se identifica o qué? No sé, ya. Aquí ya van dos segundos. Va y viene. Y aquí fue un segundo. Un segundo. Ya está. Ahí sería, pues, eso sería, creo, a ver, es uno y medio porque se queda al azar, porque no llega. Ya. Uno sería. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es uno o es dos? Porque, mira, yo veo que, o sea, la cosa cae, pasa del punto de equilibrio, baja, y a la hora de estirarse, ahí se cogen los dos segundos, y luego se queda ahí en B, y nada más. Ya. Ahora, hay un dato que no se está usando hasta ahora, y es la palabra con la misma velocidad. Recordemos que a medida que este móvil se mueve, su velocidad, pues, va cambiando. Pero ahí es constante. En la que la velocidad se mantenga igual. Ojo, que no me dice que la velocidad es constante. Lo que me dice es que cuando pasa por A. Ay, es la misma. Igual a que pasa por B. ¿Ok? Ahora, para que eso suceda, necesariamente el punto A no puede estar de la misma zona que B. Tiene que estar antes del punto de equilibrio. ¿Por qué? Eso no nos explicó, sí. No, pero tiene que ver la velocidad. Justamente por eso es que esta clase es necesaria, porque cosas que no se han visto. Recordando que atrás de la cosita, no, no la puse. No, no la puse. Ya. Recordando que esto va, llega a un tope de velocidad, se detiene, se detiene, luego regresa, retorna, va y viene. Entonces, en estos puntos que equidistan, vamos a decir que si esto fuera como X, vamos a ver, si todo esto es 20, para que esto pueda tener sentido, significa que de A hasta el punto de equilibrio es igual que B hasta el punto de equilibrio. Por lo tanto, esos 20 centímetros se distribuyen como 10 y como 10. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, 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 sí. Ya. Ahora, en este trayecto desde A hasta B, tengo básicamente, pues, un segundo. Luego, desde B hasta su tope, sería un segundo, porque recordemos que acá hay dos segundos. Un segundo se invierte en volver y un segundo se invierte en ir. ¿Sí? ¿Para qué le digo esto? Porque básicamente, esta región, con la cual la moza, que te la relleno, esta región... Pero, profesor, no llega a completar uno, porque, o sea, se estira y no llega al punto de A. O sea, sería de uno y de uno. Ahora, vamos a ver cuánto completa. Solo estamos completando desde el punto de equilibrio, ¿hasta qué? Hasta más o menos la amplitud. Este espacio de tiempos se conoce. ¿Cuánto sería el tiempo? Vamos a decirle, esto que es el punto C. ¿Sí? ¿Cómo voy a llamar un punto A? Vamos a llamar esto un punto C. Entonces, desde A hasta B es un segundo. Desde B hasta lo que conocemos ahora como C es un segundo más. Ahora, lo que nos interesa realmente es el tiempo que está pasando desde el punto de equilibrio hacia, pues, lo que viene a ser el punto C. Desde el punto de equilibrio hasta C, ¿cuánto tiempo se está yendo? Tres segundos. ¿Está yendo dos segundos y medio? ¿Y medio? Un segundo y medio. Un segundo y medio. Uno con cinco. Ah, ¿verdad? Se está cogiendo la suelita. Ah, sí, sí, sí. Voy a decirlo, pero se me olvidó que era uno con cinco. Profesor, una pregunta. ¿El tiempo también puede ser decimal? Claro. ¿El tiempo puede ser decimal? No hay ningún problema. Eso me da miedo ya. Entonces, repito, para el que no la vio bien. Claro que no sea negativo. Un segundo es desde A hasta B. O sea, que desde el punto de equilibrio hasta B es 0,5 segundos. B hasta C y regresar a B son dos segundos. Por tanto, la mitad del tiempo de B hasta C es solo un segundo. En consecuencia, lo que yo tengo es que el tiempo del punto de equilibrio hasta C es 1,5 segundos. ¿Y qué sucede con ese espacio o qué sucede con esa cuestión? Sucede lo siguiente. Que desde el punto de equilibrio hasta C, que se supone que es toda la amplitud, lo que yo tengo es un valor de oscilaciones. La pregunta es, ¿cuántas oscilaciones son? La respuesta está en fracciones. A ver, el que se da cuenta es ahora bueno. Un medio. ¿Un medio? ¿Un medio? Un medio. Un cuarto. ¿Por qué? ¿Un cuarto? Una oscilación completa. El cuerpo básicamente tiene que ir, tiene que regresar por aquí, regresar y volver a su posición. O sea, da una vuelta literal. En este caso... Pero no ha dado una vuelta. Ha dado una amplitud chiquitita, pero o sea, esto también se suma. La recordamos de forma típica que recorrer cuatro amplitudes es básicamente una oscilación. Una vuelta. O una vuelta. Y si recorre solo una amplitud, sería solamente un cuarto de oscilaciones. Con esto, si yo multiplico por cuatro una oscilación, pues básicamente ¿cuánto tiempo sería? Un cuarto. Espera, espera. ¿Por qué lo multiplico? Ah, ya. Es que lo ha multiplicado por cuatro. ¿Cuánto? Ah, un quinto que abre. Uno coma cinco. Y ya está. Se acabó el ejercicio. O por lo menos se acabó en la primera parte. Le explicamos nuevamente. Para ir desde el punto de equilibrio hasta el punto se invirtió uno coma cinco segundos. Lo que básicamente es un cuarto de oscilaciones. El tiempo que demora aquí, pues es el mismo tiempo que recorren otras oscilaciones. Entonces, uno coma cinco por cuatro son seis segundos. Y ya tenemos el periodo. Periodo se acabó. La pregunta es... Ah, sí, la amplitud, ¿verdad? ¿Cómo hay en la amplitud? Ideas de cómo hay en la amplitud ahora. El tiempo fue de manera gráfica, como pueden ver. ¿La amplitud cómo será? ¿La velocidad? Yo vi la amplitud que estaba abajo en el anterior gráfico. ¿Ya? Ahí está. Menos amplitud. Eso porque el cuerpo está viendo hacia la izquierda. Pero de forma... Ya, pero... La fórmula... ¿La velocidad? Porque dice que tienen la misma velocidad. Entonces... Pero tengo tiempo. O sea, pero el tiempo ya lo tenemos. Eso pues. No hay ángulo. Pues no hay ángulo. ¿Dónde llegamos el ángulo? Ya. No hay ángulo. Buen punto. ¿Qué más? A ver. Vamos a plantear la fórmula de aquí. Vamos a llevarnos a esta. La de posición. Ya que sí conocemos la posición, por lo menos, que es diez. Pasado un segundo. Pasado un segundo. Pasado un segundo. Tampoco hice la de... Sí, la pasada. No voy a hacer eso. Y ahora justamente esto de aquí. Ya, ahí está. Ay, no lo he cortado. Estaba tan bien. Como ya tengo el periodo, que es seis. Yo automáticamente tengo también... Le pongo seis. Tres, B, doble. Igual así. Dos pi entre seis. Y esto lo veo. Y sería, pues, pi tercios. Muy bien. Pi tercios. Listo. Qué emoción. ¿Verdad que salve? Ay, pero luego. Estamos muy tarde. Ya tendríamos entonces la frecuencia cíclica. Ya. Nos faltaría la posición cero. El tiempo. Vamos a decir que, pues, básicamente, esta posición inicial, parte de la que nosotros nos convenga. ¿Ok? De la que nos convenga. Parte. Entonces, vamos a señalar nosotros que, pues, la posición inicial sea justamente aquí. ¿Por qué aquí? En el punto de equilibrio... Porque la velocidad vale cero. Al salir del punto de equilibrio, o la posición de equilibrio, automáticamente el valor del tita cero, por teoría, o por demostración, también se puede hacer, es igual a cero. No, 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 cero, no, es api medios. Vamos a ponerlo acá. Solamente cuando pase del punto, cuando esté en el punto de equilibrio, ¿verdad? Ajá. Voy haciendo notas, porque si no luego me olvido. ¿Qué? ¿Porque fue a un ángulo de 90? Aunque su libro también lo tenía, creo. ¿Tiene su libro de la mano? Por si acaso. No, no. Yo tengo a tres metros. ¿Todos están durmiendo? ¿A quién están durmiendo? ¿A qué se refiere? No, no, yo estoy en el escritorio. ¿A qué se refiere? Se refiere a los que no hablan. Claro. Bueno, yo me paré a dormir en la cara, a ponerme ropa y a meterme en mi cama, porque tenía mucho frío. Yo me paré a recobrar mi celular, porque no tengo internet. Eso no es cierto. Ay, Dios mío. No, no, nada. Esa voz de sueño es imparable. Profe, yo soñé que mataba como 20 personas. Con un cuchillo y en la garganta, horrible. ¿Y tenías conciencia de matanza? Estaba contigo. Bueno, Ana es la mala influencia. Volvemos aquí mejor. Profesor, hay muchas fórmulas aquí en el libro. Bueno, y entonces nos quedamos con las de acá. Pero son las mismas. Sí. Ahora, pequeña corrección. Pi media cero cuando estaba en la punta. Ups, lapses. Bien. Cuando estamos en la posición de equilibrio, desde este punto... Ya, reempezamos. Ok, es cero. Entonces... Vamos a empezar aquí. Aquí pondríamos pi tercios. Vamos a poner acá. Por seis. Por el tiempo que... No, voy a poner seis. Voy a poner lo que sí conozco, que sería cero por cinco. ¿Por qué? Porque la posición que voy a poner es justamente estos 10 centímetros. Y la amplitud no se cuenta. Ah, no, 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 olvídelo ya. Estamos hallando. Justamente eso va a salir de esta ecuación. Entonces, tenemos posición que es 10 centímetros. ¿En serio? Si no sería centímetros, sí que no había problema. El tita cero, pues ya sabemos que es cero. Se va a ir. Se va a alargar. Y me va a quedar la mitad de pi tercios. La mitad de pi tercios, pues básicamente es pi sextos. Y para que se entienda, pi sextos es 30 grados. ¿Ceno de 30 grados cuánto es? Un medio. Un medio. Un medio. Y cuando ustedes tengan todos aquí, no me quede espacio. Voy a ponerla acá al costado. Vamos a ponerla. Qué difícil de tener mi... Esto para poner ecuaciones. Ya. Tenemos ahí un medio. Y la amplitud, como acabo de... 20 de amplitud. ¿Sale? Ay, no, no, de nuevo. ¿Se puede? Muy bien. ¿Me sale 20? ¿La amplitud es 20? 20 centímetros. Ay, qué te lo he confundido. ¿Está mal? ¿Está bien? Está bien. Pero entonces la amplitud también es en centímetros, ¿verdad? Claro. Se maneja el elemento de equipo. Si este es centímetros, el otro también. Y listo. Como vemos, la expresión ha sido resuelta de una manera un poco distinta. El periodo salió del gráfico. ¿Un poco? Salió... Bueno. Distinta, distinta. Habrá una pregunta. Diga, Roy. ¿Por qué 0,5? ¿Por qué 0,5? Por el tiempo. Acá fue un segundo. Desde hasta... Allá. Significa que el punto de equilibrio, que hemos dicho que la posición inicial, hasta el punto B sería 0,5 segundos. Ok. Bien. Vamos. Esa fue la primera. Veamos qué nos trae. Otra pregunta por aquí. Vamos. ¿Cómo puede ser? Es más difícil. La primera de muchas. Una interesante aquí. Y a este puede ser, para variar. 21.7. 21.7. Yo pensé que dice 21.8. En la 21.7, viene con su gráfico. Sí, viene con su gráfico. Ya está. Esto parecía lo que les he dejado una vez como reto. Donde solamente tenemos letras. Y me dice, en el oxidador horizontal, sin fricción, de la figura, se pide encontrar la máxima amplitud que pueden tener las oscilaciones, de modo que el bloque superior no resbala. El coeficiente de fricción entre M y M es mu. A ver, para dejarlo claro. Ahora, el piso de aquí es liso. ¿Ok? Es liso. Pero la superficie de contacto entre los bloques, eso no es liso. Eso es rugoso. ¿Ok? Eso es rugoso. O sea, va a haber una fuerza de acosimiento que evita. Ajá. Ahora, ¿por qué me indica que el piso es liso? Para yo poder asegurar que, pues, es una oscilación libre. Recuerden que una oscilación libre se da solo en ausencia de rozamiento. Si es que hubiera rozamiento, pues, eso sería aportiguado y sería, uf, todo un tema para analizar. Pero eso no se ve como dije en imágenes secundarias. ¿No? Uf, qué tranca. No quiero ver eso luego. Ahora, lo que sí es rugoso es lo de aquí. Y ahora hay que entender a qué se refiere con máxima amplitud. Creo que tenemos que hallar la velocidad máxima, porque si tenemos una velocidad máxima, vamos a... Es igual a la... ¿Alguna hay fórmula? A ver, doble, ¿puedo? ¿Velocidad máxima por ahí? No, no hay fórmula. ¿Hay fórmula de la amplitud máxima? ¿O sí hay? No, sí hay. No hay. ¿Hay fórmula de velocidad máxima y una fórmula de la generación máxima? No, hay fórmula de velocidad máxima. Hay una velocidad máxima, entonces vamos a poder hallar una amplitud máxima. ¿Puedo ver si es la velocidad máxima? Simplemente llevo a la amplitud y ya está. No, pues es que nos piden hallar la amplitud. Pero ahí está la amplitud. ¿Qué es lo que necesita? Bueno, velocidad máxima y aceleración máxima. En cualquier caso, necesitan ustedes V doble. Entonces, si necesitan V doble, traemos la fórmula de V doble. Bueno, para este caso, V doble, que es K sobre la masa. Reemplazando lo que corresponde aquí. En la masa, tendríamos que poner M mayor más M minúscula. ¿Por qué va a tomar desayuno? Porque es la masa del sistema. Entonces, ahí tenemos la frecuencia cíclica raíz de la constante K sobre la sumatoria de las masas, tanto la mayor como la menor. Bien. Ahora, para que el bloque empiece a resbalar, o para que el bloque empiece a moverse, pues la fuerza de rozamiento tiene que ser una fuerza de rozamiento máxima. Y ustedes conocen que la fuerza de rozamiento, más que todo la máxima, es igual a que a la fuerza normal, al Fn, por mu. Como no tengo una mu decente, porque repito a mí, mi sistema para poner ecuaciones, se acabó la licencia y tengo que volver a craquearlo. Le vamos a poner simplemente, ¿ok? Me siento sin armas ahorita. Aquí, ¿yo qué tengo? Fn, o la fuerza normal, será representada por masa, por gravedad. ¿Se comprende por qué es masa por gravedad? ¿O alguien tiene duda de por qué es? ¿Se entiende? No. ¿Se entiende? Sí. Si recordamos que hay una fuerza de gravedad, si ahora ponemos el diagrama cuerpo libre, respecto a la masa chiquita, nada más, sería M por G, que va hacia abajo. Y para que esto se mantenga en equilibrio en el eje Y, pues la fuerza normal debe ser igual, en contramedida. Bien. Con esta mente, tenemos ya la fuerza de rozamiento máximo, la cual debe ser igual a la fuerza que intenta mover a la masita. Ahora, ¿cómo hallar esa fuerza? ¿O quién representa esa fuerza? ¿Lo que representa todo el conjunto? Ay, no lo escucho. A ver. En el eje X, ¿qué fuerza existe? ¿La fuerza de rozamiento? Para el sistema, no para el bloque M, para el sistema. ¿Qué fuerza existe? ¿Cómo se llamaba? Elástica, creo. Fuerza elástica. Muy bien. Para el sistema, para el sistema, existe una fuerza elástica. Esa fuerza elástica, básicamente es un K por X. Ahora, si se entiende que es una amplitud máxima, ese X es justamente la amplitud. Entonces, tengo que fuerza elástica es K por la amplitud que yo estoy buscando. Ahora, como es la única fuerza, esta tiene que ser igual a la aceleración, la aceleración por la masa, más otra masita. ¿Ok? Entonces, de esto, yo puedo señalar que dicha aceleración ¿a qué será igual? ¡Complete! ¿A qué se le va a hacer la aceleración? Acá por amplitud entre M más M chiquita. Muy bien. Entonces, lo tenemos M sobre M, M más M chiquita, eso va a dividir acá. M más M. ¿Pero usted cree que lo hubiéramos deducido así? Capaz que sí. Bueno, pues sí, porque había estado un problema que es la base de letras. Claro, había un precedente, o sea, capaz que sí. Es hora de reto que nos dejó. Sí. Fue muy criminal. Como yo tengo la aceleración, que es K por A sobre M más M, lo que vamos a hacer ahora es ponerlo acá en práctica. Bueno, este fuerza rozamiento máximo será igual a la fuerza que actúa sobre esta masita y la fuerza que actúa sobre esa masita pues viene a ser M por la aceleración y esta debe ser igual a M por G por U. ¿Qué se va a ir? M con M. 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 se queda y luego se iguala y luego así. Y ahí se está. Qué raro. Ahora igualamos. Ahí dice G. Agú. Dice Agú. Es muy chiquita, es igual a G. Muy bien, entonces este igual a A le ponemos Agú. Agú. y a continuación pues la amplitud la despejamos y pues básicamente la amplitud sería igual vamos a poner que igual a a G por U entre no, por M más M sobre K entre K entre K bien Tengo que subrayar esto no tú no vas para acá como extraño mi graficado pero bueno por acá demora una vida sí bueno no lo mismo con mi cosita pero ¿qué se va a hacer? no pero igual con amor nosotros sufrimos usted es muy ordenado entonces como pueden ver esto no se usó esto no se usó solamente tenemos para el sistema la fuerza de rozamiento máximo por acá y pues lo que hemos comparado nosotros esto de aquí y eso vamos al siguiente busquemos otro por aquí así que de ahí lo sacaba ya acuerda 21.8 21.9 21.9 28 8 ya ok te levanté 1.8 y me dice lo siguiente y me indicó su figurita yo pensaba que era lo mismo no es diferente muy diferente sí ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi entonces amplitud de las oscilaciones entonces aquí me dicen una caja de masa 8 kilogramos termina con datos ya está sobre una mesa horizontal en la caja se encuentra suspendida una carga de masa 2 kilogramos por medio de un muelle o sea un resorte pues de constante 400 newton por metro con que amplitud de las oscilaciones de la carga la caja empezará a saltar sobre la mesa ideas yo te vine con datos ahí ya ahora ¿qué haría ahora? profesor ahí tenemos que ver el caso en el que en el que baja impacta y sube más o menos a ver habrá que entender muy bien lo que nos dice lo que queremos seguir es una amplitud otra vez pero ya no para que resbale la masa sino más bien para que la caja empiece a saltar ¿qué debe pasar para que la caja empiece a saltar sobre la mesa? debe darse lo que es sorte bueno pues sí era algo sobre la celebración y la celebración que nos había mostrado en la casa anterior en los ¿debe de pasar de su punto de equilibrio? ¿punto de equilibrio? ¿ya? ok vamos a lo más típico si vamos a resaltar sobre la mesa estamos en una posición de estática para que tú puedas levantar algo o despegar algo de la superficie del suelo de tu mesa o lo que fuera tienes que vencer a la fuerza de la verdad en este caso para que se moviera en forma horizontal tenías que vencer a quién a la fuerza de rozamiento pero ahora para que esto se pueda mover tienes que vencer ya no al rozamiento sino tienes que vencer a la fuerza de gravedad y para el sistema tenemos que la fuerza de gravedad de dicho sistema ¿a qué sería igual? sería igual a la masa de la caja más la masa del bloque por la gravedad eso asumiendo que el resorte tiene una masa despreciable entonces esta es la fuerza a vencer ¿qué fuerza va a vencer a esta fuerza de gravedad o qué fuerza va a tratar de contrarrestar? ¿elástica? la normal o eso creo no olvídelo no, no, no ¿elástica? elástica muy bien no hay contacto Yamile en este caso acá va a mostrar la fuerza de gravedad del sistema cuando se come no se piensa estoy comiendo para comer no se piensa decía una sabia hace mucho tiempo una sabia la señora de los picarones yo por eso comiendo ahí el picarón sí, muy bien recuerden que para que esta fuerza de gravedad sea vencida tiene que empezar a moverse cuando se empiece a mover ¿qué sucede? pues se entiende que en ese instante porque lo que dijo Yamile de una forma está bien existe la fuerza normal pero cuando esto empieza a moverse se va a despegar y al despegarse de la mesa pues se pierde la fuerza normal y solamente va a actuar la fuerza de gravedad del sistema y la fuerza elástica eso se justifica porque acá me dicen pues con qué amplitud lo hablará pues es un caso extremo no es un caso típico si no pues capturé en las dos fuerzas ¿no? entonces dicho esto recuerden hay fuerza normal mientras esté pegado al piso o mientras esté pegado a la caja pero cuando empieza a tambalear cuando empieza a bailar esta cosa pues se despega y ya no hay entonces lo único que actuar es la fuerza elástica pero antes de que se despegue actúan la fuerza elástica y la fuerza normal y la fuerza de gravedad entonces ya no se encuentran dicho esto ahora hayamos la fuerza elástica la fuerza elástica pues tiene su valor tiene su k por x k por x muy bien solo que en este x lo hacemos nosotros que pues es la posición la posición que se comprime después del punto de equilibrio la pregunta vendría a ser en este punto ¿cómo representamos esa x? con la formulita ¿qué formulita? la larga la amplitud o no ese que dice amplitud por el seno por eso la larga con esta la única donde hay x o si no no lo simplifique bueno hay otro donde está x no hay hay en aceleración en aceleración hay también hay en velocidad olvídelo hay muchas hay tres ah que emplendimiento planteen un esbozo en una hojita y vayan viendo qué podría ser la hojita está muy lejos poco muy lejos transmita pero y si lo quiero hacer a través de la mente no modo envuelto profe como profesor ¿podemos ir poniendo los datos? voy a poner los datos si desea a ver más espera ese allá profe ese cuadro grande es la mesa o la caja ese cuadro grande es la caja lo que está de abajo es la mesa lo de abajo es la mesa allá gracias bueno mientras piensan voy a dormir no es más escucha gracias doctor díganlo sería válido decir que la suma de la masa de la caja más este bloque sería 10 kilogramos sí es válido 10 kilogramos para que nos ayude para que nos ayude profesor yo hice mi gráficito y estoy planteando mi punto de equilibrio pero no sé no sé por dónde pero acá está mi punto de equilibrio ya ¿cómo voy a llegar eh? no te sé que en este caso ¿cómo voy a llegar tita? es formado y le estoy poniendo el punto A a la que evita del K o sea en ese palito y abajo el punto top B ya capaz no te van a usar eso busquen otras maneras ahora recuerden que este es un resorte vertical o sea no es tal cual como horizontal el punto de equilibrio tiene su peculiaridad ahora no es que sea como era antes todo ha cambiado ya bueno todo ha cambiado hay fórmulas aquí es la nueva normalidad ah no eso es otra cosa pero profesor no empiezo por favor estamos empezando el día hermoso precioso maestra no hay problema bueno está bien está dejando pensar en cómo resolver esto ya estás pensando cómo interpretar ese X interpretar ese X va a ser la clave cómo meter ese X con la amplitud es la gran pregunta quizás no sea la fórmula profesor no entiendo pero si están los datos ¿por qué no reemplazamos? porque la pregunta es que van a reemplazar y eso tenemos que responder a nosotros la X no es lo que iba a decir en otro punto ya ahora no son lo que ustedes dicen el M mayúscula y el M minúscula escúcheme escúcheme el A B C C C C ya esto es 8 más 2 gravedad asumimos que es 10 entonces ¿y no puede ser 9 como 8? profesor no lo escuchen escúcheme fe entre ay ya has visto ya fe entre 40 es igual a A por el seno de de B doble por T más el ángulo por T ¿por qué? por T el punto es que no tenemos T no hay tiempo estamos callando ya miré ya reemplace pues 10 100 fuerza de es que no vamos a hacer bolas es que no hay 100 ese X hay otra forma de interpretarlo la pregunta es ¿podrán deducir cuál es ese otro equivalente de X? no escuché se me fue de nuevo profesor ¿podemos hallar la aceleración la aceleración y podemos usar la fórmula de B doble que viene a ser 2 pi por entre el T ¿o no? la aceleración no es para horizontal 2 pi por el T entre el T entre el T podría ser porque así no sería más fácil ¿por qué? porque el otro nos pide T y eso no tenemos en cambio acá tenemos bueno el X y este L ay no sé ¿me doy? a ver José José Ana Paula su ciudad no se escucha está bien San Porto profesor tengo una idea profesor es que llamo el millón ay mejor ya mejor escriba ya le dice ¿qué? ay ¿qué le dijo fue a profesor 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 si usamos la fórmula del periodo donde T es igual a 2 pi por la caíz de M entre K es igual a 2 pi ya para ahí poder hallar ¿qué llamas ahí? para ahí poder hallar el T y así poder hallar la W y así hay que emplazar o algo así ¿ya? Tremos W buen aporte ya ¿qué más harías? y luego vamos a elevar el cuadrado para poder eliminar a la caíz y así vamos a poder empezar la aceleración porque la aceleración viene a ser A es igual a W el cuadrado por la posición allá para hacer el bloque el cuadrado ay no no espere divida primero 200 200 200 200 ya y luego elevamos el cuadrado y quedaría como 200 y quedaría solo 200 ok nadie no podía poner igual espere ¿qué? es más difícil ahora copia todo ahora elevamos el cuadrado con la W que está al frente para poder eliminar a las dos y nos queda W al cuadrado no W al cuadrado no W por dos tengo que evitarlo ya creo que ya tengo mi idea ahora profesor pasamos a la fórmula de aceleración donde W al cuadrado por la posición y tratamos ya ok interesante ahí solo falta que luego me digan no no va ¿cuál quieres usar? la primera esa la primera la que estés haciendo clic la de abajo la de abajo la de abajo está la amplitud espera yo ¿por qué no tengo esa fórmula? yo tengo mi formulario acá y no está anótalo ah no está aquí al costadito dice en la velocidad máxima y la aceleración máxima B ya ahora lo que aplazamos profesor vale y ahí nos quedamos mentira ahí nos quedamos terminamos siguiente problema ¿por qué está? bueno está abrazado regrese para ver las fórmulas pero tenía fe con la familia de molestia ya todos en gira sí sí ahí nos quedamos puso falta la aceleración es una cosa aquí se trabaja estática también ya vamos a matarlo con la idea de Yemile vamos a ponerlo siguiente pero yo creo que podemos en vez de esa fórmula sacar otra fórmula que tiene X y ahí podría tal vez hallar X vamos a plantear lo siguiente veis un poco más directo ahora que ya tenemos la aceleración máxima cortesía de la idea de Yemile lo que vamos a plantear es lo siguiente se entiende que la masa va a regresar va a retornar ¿cierto? y pues esta va a estar yendo hacia arriba porque si fuera hacia abajo pues no tendría sentido ¿no? entonces yendo hacia arriba su aceleración pico es 200 veces la amplitud ahora ¿qué fuerza solamente analizando la aceleración y la masa yo podría sacar? voy a dejar de lado la fuerza elástica y voy a centrarme únicamente en lo que planteó Yemile con esto la fuerza que iría hacia arriba a cual le llamaremos F nada más sería igual a la masa del bloque que es 2 por la aceleración que lleva el bloque que es 200A ¿ok? se entiende que esta fuerza ¿a quién debe vencer o a quién debe igualar? a la fuerza a la fuerza de gravedad a la verdad entonces aquí yo planteo 400 veces la amplitud del 2 por 200 necesariamente es igual a 100 ¿viste? porque si es un minúsculo odio esta cosa vale 4 un cuarto de nuevo ay no el cuarto se elimina los ceros y la amplitud sería pues un cuarto ay justo te piden las oscilaciones ven acá y 0.25 metros y es el ambrito y ya está es la respuesta yo pido ay Dios mío la idea se ha olvidado y ahí nos quedamos es que yo no sabía que hacer porque yo jugaba la cantidad de comedias ¿no? se pasaba eso era eso era lo que le quería preguntar eso díganme Ruy yo solo quería preguntar si la fuerza también se igualaba se podrían igualar se podría usar ya que tenemos la amplitud la aceleración máxima podemos analizar esa parte o sea si no llegamos con K por X que era lo usual podemos llegar analizando la masa asociada por dinámica aquí que hemos aplicado esto es dinámica ah por dinámica se llama claro hemos aplicado estática para entender cuál es la fuerza que se debe de ser hemos aplicado dinámica al final para poder contrarrestar contrarrestar y a su vez hemos aplicado lo que fue oscilaciones mecánicas para poder hallar dicha amplitud tres temas ya tomemos ¿eh? ¿qué? ¿tomemos? bueno no olvidaré la frase del día y ahí nos queda desayuno desayuno ya no está en modo envuelta Valeria ¿ya ha salido de su modo envuelto? no modo oruga sí modo oruga modo oso polar en hibernación cena porque el área parece que tiene una cabeza y una manta encima con todo su cuerpo modo oso polar en hibernación ¿sabían que las osas dan a luz dormidas? ay Dios ¿tato curioso? sí dicen que en su estado de hibernación las osas entran sin nada y salen con bebitos y los han filmado y ellas dan así dormidas dan a luz y sus bebidos y no empujan le maman nomás no, no hacen nada ellos salen solitos y por eso cuando una osa hiberna entra así nomás y sale con hijitos bueno fuera que a nosotros nos doliera tampoco qué dato tan perturbador después de ese dato cortesía de Camila ¿cómo es perturbador? un dardo es impulsado con una velocidad de 200 metros por segundo y se incrusta en un bloque de masa de 95 gramos si el dardo tiene una masa de 5 gramos ¿cuál es la ecuación que describe el movimiento oscilatorio? además K es igual a 10 newton por metro y no existe rozamiento a ver cuando despide la ecuación aquí sí en una no hay que pensar cuál será cuánto será despide eso ok despide eso X igual a la amplitud por el seno de WT más Tita cero ya aquí sí podemos poner A y B y mi punto de equilibrio analicemos necesito una amplitud una W el tiempo no porque esta cosa es variable para Tita cero vamos a establecer lo siguiente como el movimiento inicia aquí yo voy a decir que esto es la amplitud ok cuando es comprimido con la flechita vamos a ponerlo en animación bueno animación es decir viene la flecha me falta mi resorte profesor la W puede salir decimal sí pues el decimal darle cero coma uno síganme río para que entiendan de qué va a ir esto en este punto el bloque está tranquilo de la vida feliz y contento y de repente viene una flecha a perturbar su tranquilidad la flecha va a impactar en el bloque me dice que esto se va a incrustar o sea va a entrar aquí la cuestión es que ahora bloque y flecha son uno solo se han conectado y a continuación pues esto lo que va a hacer es que el resorte se comprima cuando el resorte se comprima pues va a generar un movimiento armónico simple porque va a empezar a oscilar va a ir y venir ir y venir pero profesor M está quieto ¿verdad? ¿cuál? M M mayor ¿todo se mueve? no antes de que impacte M antes de que impacte está quieto no se mueve pero cuando impacta ya empieza a moverse la cuestión es que va y viene y va a regresar hasta este punto lo que significa que su posición de equilibrio se encuentra más o menos también estoy aquí ¿está? no me entiendo esto yo pensé una fórmula y era el gráfico se encuentra por acá ¿ok? se va a encontrar más allá y esto básicamente va a ser su amplitud la conozco por ahora no pero lo que quiero señalar es que su posición inicial está arrancando desde una amplitud y cuando arrancamos desde una amplitud pues básicamente estamos arrancando desde un valor de pi medios que cuando arrancamos una amplitud el tita cero se conoce el tita cero es pi medios ahora como no tengo un pi aquí tengo que estar de algún otro lado ¿dónde tenía pi? ¿dónde tenía pi? acá estás ¿te lo trajo por acá? algo dale le ponemos es lo mismo traje con esto tiene que borrarlo todo ah no tita cero no lo borran tita cero es pi medios ya se conoce entonces habíamos analizado cuál es la amplitud y dónde surgió su movimiento y en ese movimiento aquí que es una amplitud podemos decirle que es menos amplitud y pues esto se convierte a tres pi medios pero es un momento por mucho ahorita vamos a dejarlo nada más como amplitud y pi medios porque tres esa es la fórmula si es menos a es tres pi medios ¿el tiempo no nos da? no da ahora el tiempo no interesa ¿por qué? porque el tiempo se va a mantener constante solamente me pide la ecuación a secas la ecuación es que tengamos la amplitud la frecuencia cíclica y la fase inicial entonces ahora no estoy queriendo poner tres de pi medios así es la fórmula pero con la fórmula de raíz de K entre M más M ¿no podemos hallar eso? eso nos viene por ayer B doble sale 0,1 con eso 0,1 ya entonces tenemos el soporte vamos a empezar nada más y poner de frente 95 más 5 ah caí 10 ahora la masa ¿cuánto es? 95 más 5 ¿cuál le pudo decir? 100 95 más 5 perfecto ¿por qué 95 más 5? ¿por qué le sumo cuando empieza a mover? porque es M mayúscula más M minúscula genial ¿pueden decirle? ay no estoy leyendo lo que antes utilicé y bien le mando al cuadrado creo que con más 5 no ahora hay un problema ¿cuál es el problema? ¿cuál? que este está en gramos ¿ok? ¿y un uso en gramos? no 100 gramos ya transformando esto a lo que vendría a ser kilogramos sería 0,095 0,05 ahí sí varía ¿por mí? no debes escribir eso primero antes de escribir ¿sí? ajá ya ¿cuál es la unidad? por mil ¿no? ay no raíz de 100 ahora sí ya no sé cuánto sale ahora es más más difícil porque ahora es 100 ¿cuál es 100? 10 10 10 ¿cuándo son y cuándo son las unidades? ahora tiene que ser raíz de 10 raíz de 10 no raíz de 100 la verdad yo pensé que ya no necesidad de elevar a cuadrados ya ahora que ya tienen esto que tienen M doble solo les falta la amplitud ¿y por qué está menos? ¿o menos la amplitud? ¿podemos? ay no recuerden que la amplitud solamente significa que está antes del punto de equilibrio y la amplitud positiva es que está después del punto de equilibrio nada más ya ahora profesor ¿puedes usar la velocidad la fórmula de velocidad máxima que viene a ser B doble por A? interesante velocidad máxima B doble por A si algo me sirvió mi formulario que demoré a 100 profesor vamos a ver aquí tenemos una velocidad es por los que no tenemos formulario yo les dije hagamos un formulario porque es un montón de cositas no yo pensaba en esa fórmula pero dije bueno voy a dejar que hable el profesor yo no he dicho nada la cosa es participar y ver si estás mal y te va con la cajilla de profesor es una clase vamos a tenemos que aprender la velocidad máxima como ya dije es bueno escuchar B doble por A interesante jugar ahora la cuestión es ya tenemos B doble el A no se conoce ¿cuánto es la velocidad máxima? 200 bueno esa es la velocidad sí no pero no bueno ahí dice velocidad pero no dice que es máxima para que se entienda 200 es antes de que la flecha impacte cuando la flecha impacta cuando la flecha choca literalmente tenemos que hallar la velocidad final o sea esa va a ser nuestra velocidad hay que hallar la velocidad después del choque y como ustedes ya han visto choques pues ya si me entienden que van a plantear no ya 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 es el arrazo entonces me voy a ajustar por algún ladito a ver ordenado gracias 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 le envidia si pudiéramos hacer eso en el cuaderno que hermoso como si vamos a hacer otra historia no tengo mi software ya entonces tampoco tengo una pizarra en la que trabajo tengo una cuestión ya a lo que voy es ¿qué tipo de choque es? ¿plástico elástico o inelástico murieron todos por eso dejando recordar no yo si me acuerdo que tenían ley es una de la mayor a ser igual es una de la mayor a ser ajá ya pero el del uno podría funcionar yo creo que el elástico es el más común el elástico puede ser ¿no tenemos que conocer el tiempo primero para hacer eso? no a ver bueno el elástico no era la constante y pues se rebotaban mantenían ciertas cuestiones bueno este no rebota así que no es era conocer la constante para hacer eso ya entonces no es elástico se incrusta y los dos van juntos ¿un elástico? el hecho que permitía que los dos se muevan juntos elástico elástico a ver puede ser ¿se acuerda? ¿elástico? ¿elástico? elástico elástico cuando los dos cuerpos se deforman y se van moviendo juntos ya es un choque plástico ah corazón era cero pues acá está moviendo es igual cero ahora eso ¿para qué no sirve? a lo siguiente vamos a decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final diríamos la masa chiquitita que es 5 gramos aquí tiene problema con la unidad porque todos por 200 por 200 más la otra masa que era 95 pero m por cero es igual a m más n ajá que sería 100 por la velocidad que estoy buscando la velocidad que sí 10 entre 100 es 10 10 10 10 muy bien en la velocidad yo siento que mi palernito bueno mi hojita 10 minutos por favor curiosamente va a cumplir que eso se convierte en la velocidad máxima con la cual se va a poder mover porque a medida que avance pues se va haciendo más chiquita 1 aquí yo lo emplazo 1 o es que estamos mal acá sale 10 y ¿cómo hacía los 3? 1 ¿verdad? ajá haciéndoles así 10 10 10 la amplitud sale pues 1 ¿profe no se cansa? m 1 m ajá 1 m y al reemplazar aquí ya tenemos prácticamente todo sería 1 por el seno de 10 10 no importa y toda la fracción 3 pi medios 3 pi medios ya está entonces ustedes pueden hablarlo de tabla si quieren amplitud pi medios si quieren entonces amplitud 3 pi medios en el punto equilibrio partiendo hacia la derecha 0 en el punto equilibrio partiendo hacia la izquierda tomó todo la peada ese le pasó a tu permita vamos a estar al siguiente ¿va? ¿cuánto puede ser interesante por acá un último para terminar ¿cuál puede ser? se acordará la verdad aún tenemos que hablar ¿no? pero ya no no se acordará se acordará qué feo salir el modo envuelto al fin al fin ya era hora ya se acordará yo salí para tomar desayuno también solo para comer pero para comer pero volví a mi modo ahora yo voy a tomar solo para otra nación 3 tienen que salir de modo de enfuelto porque para mi Sarli tenemos que estar listos ¿no? profesor ¿hoy día hay Zoom de mi Sarli? asumo que sí no he visto más amor falta este con una polera blanca con pantalón con medias me paso el peine y listo solo para las sets pues nomás me pongo me cambio no me decido cuál no entiendo si van a la universidad los hombres cuando van a ponerse ponernos no creo que las chicas pongan vestido largo ¿no? van formales van con sus tacos bueno creo que se refiere con formales o sea un jean un brazer y un polo no vestido eso es normal para usted no tienes que usar pantalón de vestir tus tacos tu brosa un pantalón de vestir un brazer y un polo abuca la imagen ya pero es como un pantalón de vestir de la cosa no es con este pero no con vestido no no es con vestido no es con vestido no es con vestido o si es con vestido no mi tía iba a cargar su taco porque acá como hace fantasía de acá se hundía te vas a tener que comprarme un pantalón de vestir no seguido ¿qué tienes que comprarme un pantalón de vestir? ¿qué tienes que comprarme un pantalón de vestir? yo tengo uno y es el único que tengo yo también tengo uno pero creo que sí se ve hermoso porque el mío en la parte de abajo no ya no me gusta la botella es muy bonito me encanta a mí porque me queda muy apretado en la en la barriga oh ahora hay dos chanfle ya primero el gráfico siempre hay gráfico vamos a ver cómo plantear esto con ese gráfico por el avión tiene querida bueno eso tiene rueditas ¿no? entonces de ley se mueve es obvio que se va a mover cada uno lo va a estirar por ejemplo primero se puede estirar en X y va contra por ejemplo se va a mover de X profesor hay que poner los puntos antes voy a mostrarle a Camila como se da acá está todo con su ternito y acá está la chica pantalón de vestir tacos y no te pones opcionando tu blu si es en cuestión pero es con pantalón de vestir qué feo conjunto ¿cómo se va a poner pantalones y maracones? no sé cuáles son marrones no los zapatos los zapatos mira se ve muy formal ay se ven bien formales ¿no? a mí me gusta la vestimenta del Centio con su corbatita azul y su todo negrito está hermoso acabo de recordar que yo tengo ropa formal tienes todo ropa formal hoy ya está preparada listo ya volviste a proyectar ya volviste a su realidad al 21.22 problema para cerrar la pregunta es 23 profesor ¿23? sí pues 21.23 ¿qué plan tenías? primero quiero colocar mis puntos no sé por qué ¿puede por favor? ya bueno a ver ¿por qué? porque cuando cuando se estire en K3 se va a comprimir el K2 y el K2 no K1 K1 no puede utilizarlo había una forma creo que era X1 X2 y K1 y K2 ¿ya? X1 creo que entre raíces a ver vamos a hablar todo el problema es en dos muelles o sea dos resortes cuyas constantes elásticas son K1 igual 80 nido por metro y K2 20 nido por metro está en un instante mostrado en la figura ahí está estirado y comprimido de longitud de X1 igual a 0,5 metros y X2 igual a 0,3 metros le dicen uno está estirado y otro está comprimido si la masa del bloque es 4 kilogramos determinar el periodo y la amplitud de las oscilaciones a ver si ustedes tuvieran que definir la fuerza elástica resultante que actúa sobre dicho bloque ¿qué plantean o qué dirían? profesor que hay una fuerza que va a jalar para la derecha y otra para la izquierda ¿uno va a sumar y otro va a gastar? ya uno va a sumar y otro va a restar ahora ¿quién jala para la derecha y quién jala para la izquierda? yo creo que el K2 para la derecha y el K1 para la izquierda ya vamos a demostrarlo de una manera óptima ahora me dice que el K1 es el placar y me dice que prácticamente ese es el que está estirado si el que se está estirado si el que está estirado si el que está estirado con la palabra es estirado no se ve está blanco ahora está rojo y acá comprimido comprimido a ver si el que está estirado lo que va a buscar ¿qué es? regresar a su posición regresar pues el estirado va a ir hacia la izquierda y el comprimido pues este va a buscar estirarse ¿ok? va a buscar ir hacia los costados ¿puede decir Yuppi? estiré estirado comprimido comprimido estirado bueno prefiero Yuppi Yuppi queda tan bien con ese emoji que tiene una fiestita en su boca ¿Yuppi? sí Yuppi profesor ya sé mucha vez con Yuli me pegó su Yuppi porque Yuli me decía Yuppi pero Yuli se Yuppi por todo ya yo cuando estoy feliz ahora Yuppi bueno ya que ya diga Yuli pero los dos restan nada más que en un cierto tiempo porque cuando uno es estirado el otro así ¿entiende? o sea cada K ya bueno ¿podemos ver que se van a arrestar? el profesor hizo ya incomprendidos podría ser podría ser pero vamos a plantearlo así ah ya como está comprimido como les decía vamos a caer hacia los costados vamos a caer hacia allá con eso tengo una fuerza elástica que va a actuar esta fuerza elástica sería K1 que es 80 80 por 0,5 por 0,5 muy bien 4 vamos de menos a los dos porque está y no sé ni siquiera menos ah ya va a serlo vectorialmente una misma dirección 0,3 pero igual ¿cuánto le da eso? creo que es 100 4,6 ok pero 4 6 sería menos 2 ya 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 se multiplicó menos 2 quiero asegurarme voy a traer a ver es 80 por 0,3 24 me sale menos 40 y menos 6 menos 46 me sale 28 ¿por qué 28? ¿cómo le sale 28? no sé 80 por yo hice 0,3 ya ya está bien 46 ya muy bien ahora lo que vamos a buscar es lo siguiente ahora bien tenemos esta fuerza elástica esa fuerza elástica vamos a señalar vamos a asumir ah eso significaba fe claro ¿quién pensó que era fe? feo no sé yo estaba pensando cuando leía leía fe y mi cabeza pensaba en feo y después decía bueno ¿por qué será? pierna fuerza elástica esa fuerza elástica es el resultante porque el resultante está ahí va a ser igual a un K equivalente por la amplitud ahí aparece la amplitud ahora ahora K equivalente en este caso a que es igual siendo resortes que blandean ya lo sumo y lo divido ya esos resortes están en paralelo o en serie serie están en serie seguro que están en serie ¿qué paralelo? está por allá feo para que estén en serie uno tiene que estar tras de otro ¿están tras de otro? ah ya no no es paralelo aparte por el bloque ¿y si es paralelo ¿qué se hace? no sé era la suma se suma nomás a 100 acá me ponía en serie nomás tendría que sumarse pero así es su inversa muy bien muy bien memoria pero bueno que eso también el año pasado así que algo yo escuché 10 suma y si estaba en paralelo ¿súma? es la misma suma pero en la serie tienes que invertir los datos o sea si era 80 era 1 sobre 80 a dividir ya tenemos que la amplitud sería como 46 igual que el signo acá no solamente va a indicar dónde está todavía tenemos la amplitud el periodo metros ahora nos falta el periodo el periodo ustedes saben que por fórmula cuando estás es 2m entre k en este caso esta k pues es una k equivalente que es 100 esta conoce que es 4 y la constante equivalente es 100 sacamos raíz y esto se convierte en 2 sobre 10 o sea de 0,2 por 2pi 0,4pi 5,10 0,4pi podríamos como decir simplificarlo o manejar con 10 como ya está en 10 hay que decir 0,4pi segundos pero en la ambición le falta la m ah falta la m gracias y ya está ahí quedó y se va como que lo vi más sencillo lo vi más sencillo que los otros sí cada uno ha sido en su manera y como 5 ejercicios cerramos profesor 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 la fórmula de feo también la vamos a implementar el formulario si quieren pueden añadir lo que son la constante de equivalente para que lo tengan en cuenta si les pongan paralelo o en serie bien bien lo que no